Ahora sí, 1100 y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable por fuera, Gagnan Style, sala comandada a medio cuerpo por dentro, Finisterra que ya está emparejando en el tercer lugar, la favorita Jontura corre a tres cuerpos, cuarto Domador de Lobos corre a cinco, a cinco y medio por fuera, Viejo Pepe en el último lugar, Gran Carisma, van a tomar el poste de los últimos 700 metros, Gagnan Style adelante, corre con dos cuerpos de ventaja, Finisterra viene en el segundo lugar, tercera Jontura a tres cuerpos, cuarto Domador de Lobos corre a siete, a siete más cabeza por fuera, Viejo Pepe en el último lugar, Gran Carisma, van a girar la última curva, Gagnan Style adelante, cuatro cuerpos de ventaja, Jontura en el segundo lugar, tercero al centro Viejo Pepe, últimos 270 Gagnan Style con fuerza Jontura, faltan 200 para la meta, Gagnan Style, Jontura está a medio cuerpo, faltan 150 Gagnan Style, segunda la favorita Jontura, último 100 de carrera, Gagnan Style con dos cuerpos, segunda Jontura, Gagnan Style adelante, dos cuerpos, primero Gagnan Style, luego Jontura, enseguida Gran Carisma, Viejo Pepe, Domador de Lobos, Finisterra de última y así llegaron.